Baby, cuando te di, yo sabía que ibas a ser mía Solo te pongas tímida y regálame esas sonrisitas Baby, cuando te di, yo sabía que ibas a ser mía Solo te pongas tímida y regálame esas sonrisitas No te pongas tímida cuando estés a mi lado Para mí tú eres la chica que yo siempre he esperado Desde el día que te vi, yo quedé enamorado Cuando me sonreíste, yo quedé ilusionado El día que nos besamos, yo sentí algo raro Como un cuento de hadas, yo quedé encantado Baby, cuando te di, yo sabía que ibas a ser mía Solo te pongas tímida y regálame esas sonrisitas Baby, cuando te vi, yo sabía que ibas a ser mía Solo te pongas tímida y regálame esas sonrisitas Oye chica linda, me encanta tu sonrisa Sabes que tus caderas son lo que a mí me hipnotizan Yo quiero estar contigo cada día de mi vida Quiero demostrarte todo lo que por ti siento Comprarte un palacio, enseñarte un mundo nuevo Baby, con tus caricias yo cumplo tus deseos Baby, cuando te vi, yo sabía que ibas a ser mía Solo te pongas tímida y regálame esas sonrisitas Baby, cuando te vi, yo sabía que ibas a ser mía Solo te pongas tímida y regálame esas sonrisitas Eso dime que quieres saber, pregúntame lo que tú quieras Yo seré honesto contigo, no quiero perder tu cariño Yo quiero cuidarte, todo mi amor darte Tus días endulzarte, mami nunca te voy a dejar Nunca te voy a defraudar, siempre voy a complacerte De ti estaré pendiente, siempre me aseguraré Que nunca dudes de mi querer Baby, cuando te vi, yo sabía que ibas a ser mía Solo te pongas tímida y regálame esas sonrisitas Baby, cuando te vi, yo sabía que ibas a ser mía Solo te pongas tímida y regálame esas sonrisitas 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 Solo te pongas tímida y regálame esas sonrisitas